Música Todas llenas de primores, ay todas llenas de primores, y con ella me quedé, tú dices que no me quieres y me quieres, porque tiene otro querer, pero yo siempre te quiero, ay pero yo siempre te quiero, a que tengas otra mujer. Música Música Yo salí patillo en busca de amor, yo salí patillo en busca de amor, y cuando llegué encontré las flores, y cuando llegué ahí encontré las flores. Música Música Cuñequita linda, ay aprendí a querer, muñequita linda, aprendí a querer, que a ti no te olvido, para otra mujer, que a ti no te olvido, ay para otra mujer. Música Antonio Música Antonio Música no Música 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 Tú dices que no me quieres ni que tienes otro querer Tú dices que no me quieres ni que tienes otro querer Tú yo siempre te quiero y que tengas otra mujer Tú yo siempre te quiero y que tengas otra mujer Nos hacemos a tu madre para darme de hinchada Nos hacemos a tu madre para darme de hinchada Pero no harás en el mundo que no muere de sojada Pero no harás en el mundo que no muere de sojada Ay, como yo lloré Corazón de madera 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 Corazón de madera